Voy a tratar de explicar un poquito El por qué hay gente que anda diciendo por ahí Que los videos en Scloud se ven pixelados Voy a tratar de explicar un poquito A ver si se entiende y voy a poner ejemplos Primero que nada estamos hablando de una beta El Scloud se ha lanzado como una beta Porque están testeando el funcionamiento Para ellos mismos probar el servicio Aparte de nosotros ellos necesitan retroalimentación Para ir sumando características al servicio Que lancen en su versión final La beta empezó ayer Ayer el 30 de septiembre apenas empezó la beta en México Aunque ya tiene me imagino que Tiene más de un mes creo en otros lados Aquí en México empezó el 30 de septiembre O sea esto va para largo Va para largo Había dicho yo en mi anterior video Que la única forma de poder hablar de un producto Es compararlo con otro En este caso por ejemplo el GeForce Que es con el que vamos a comparar GeForce tiene más de 5 años Ya en funcionamiento Yo estuve desde la beta de GeForce Entonces como puedes ver A lo largo del tiempo ha ido evolucionando Hasta hacer lo que es ahora el GeForce En este momento al día de hoy Ofrece una calidad muy buena Muy buena pero empezó igual de a poquito Entonces eso quiero que se entienda Xbox Cloud El Cloud Gaming acaba de empezar para Xbox Y se ha lanzado la beta apenas Apenas recientemente para México Ahora el por qué se ven pixeleados los juegos O por qué crees que se ven pixeleados los juegos Tiene que ver desde las características del servicio Esta es la página La página principal De Cloud Gaming Este puedes acceder a ella La puedes buscar Yo lo que quiero que veas es Lo que te pide de requisitos Ya sabes la suscripción al Game Pass Ultimate Un dispositivo compatible Ya sea PC, tableta, teléfono Ya sabes Un control compatible Y esto lo más importante La conexión a internet Aquí nos dice que puede ser Wifi a 5 GHz Por supuesto A 2.4 ni lo intentes Porque vas a tener una mala experiencia O datos móviles Con 10 Mbps de velocidad O sea Esto viene siendo como mínimo 10 Mbps de velocidad Y esta es la clave De por qué el servicio está destinado Lo dije en el anterior video En su beta está destinado A digamos A un límite de Mbps Que a mi parecer Es para Para que esto sea más móvil O sea Vamos a ver En un celular A una resolución 720p Por ejemplo Estos 10 Mbps En los que puedes descargar un video En los que puedes estar viendo La transmisión de un videojuego Son suficientes Se ve En un celular Esto se va a ver Perfecto Pero En la computadora Si hago la prueba Yo aquí Abro el juego Esos 10 Mbps A 1080p Ya no son suficientes Se puede jugar Y es cuando vas a ver Que le falta calidad Que tiene como una especie De lavado El juego Hay muchos artifacts De compresión de video Hay algunos problemas Que se sienten De baja calidad Si ves Que eso es lo que La gente Es lo que ve Como que no se ve No hay gente Que lo dice De muchas formas Como pixelado Borrocito Ya cuando haya cortes Es por tu internet Pero hablando De lo que es el video En si Eso es lo que pasa Y es lo que Lo que mucha gente No le está gustando Pero vamos Volvemos a lo mismo Es una beta Ahora Como es que Vemos lo del bitrate Para que Para que lo entiendas Y yo creo que En un futuro Digo yo de verdad Lo creo Cuando esto se implemente Al 100 Que deje de ser una beta Vamos a poder Tener un Poder configurar Digamos La calidad Del streaming Directamente En la aplicación O en O en el explorador En algún lado Nos van a dar Esa capacidad Para modificar La calidad Del video Que vamos a recibir Si queremos más Porque a ver Meter más Bitray Hace que se consuma Más tu Tu conexión A internet Necesitamos por lo menos Una conexión De 10 megabits Esto es bueno En A ver Esto es bueno Porque desde Desde 10 megabits Cualquiera tiene Esta velocidad Cualquiera puede Tener esto Ya tienes acceso Al S-Cloud Por supuesto Cualquier persona Con un celular Esto le va a parecer Magnífico Los que se quejan Yo creo que Siempre son los que Tienen Quieren jugarlo En la PC Y ahí es donde Se nota Esa Esa pérdida De calidad O esa Eso que ven Como pérdida De calidad Entonces vamos a pasar A abrir un juego Que quise Quise dar este ejemplo En el video anterior Voy a usar este juego Como ejemplo Control Por cierto Estoy en la aplicación De Xbox Esta la buscas En la tienda Y te descargas La aplicación Y para entrar aquí A los juegos Bueno Mira Así empiezas La aplicación Tienes que entrar aquí A juegos en la nube Esto por Que no se me olvide Ya está Vemos lo de juegos En la nube Aquí está La Estos son los juegos Que he estado probando Que he estado viendo Voy a utilizar De ejemplo El control Esto Si me gusta Ya había comentado En el video anterior Que en Chrome No tenemos esto Y esto aquí Si mira Una vista previa De los juegos Que vamos a ejecutar Está muy bien Voy a ponerle jugar Y aquí vamos a hacer La comparación Como ves El solamente Cliquear En la imagen Nos manda Al videojuego Directamente Se va a cargar El juego Por lo que Te voy a mostrar Que no tienes Ningún acceso A ninguna configuración De esto El juego Ya está Predefinido La calidad A la que se va a cargar Y me imagino Que eso es para Todo el servicio Ya sea que lo Que lo agarres En un celular O tableta Va a ser La misma calidad Para Es la que ofrece El servicio Está limitada A esta calidad A este bitrate En este momento No sé cuánto Sea el bitrate Yo le calculo 15 megabits Ahorita te voy a explicar Qué es el bitrate Pero quiero que te quedes Con esos números En mente Yo calculo Que la calidad Del video Que estoy viendo Es aproximadamente 15 Y lo voy a dejar ahí Porque tal vez Sea 12 Entonces Voy a volver A continuar Qué raro Que me ponga Continuar partida Voy a poner Nueva partida Para iniciar Para iniciar Desde Desde La primera escena ¿Por qué? Porque voy a hacer Lo mismo En GeForce Now Para explicarte Lo del bitrate Y que tal vez En un futuro Cuando se implemente Completamente El servicio Descloud Que deje de ser Meta Se va a ver así Y vamos Puede que tengamos Una Alguna modalidad Para hacer Configuraciones O que el propio Sistema Detecte Que lo estás Ejecutando En una PC Y aumente El bitrate De la transmisión Pero Recordando Que aumentar Ese bitrate Significa Que va a utilizar Más Más Internet Y eso Responde A lo que me han Comentado Muchos Oye Pero yo tengo 100 megas Tengo 200 megas Y se ve Pixeleado Si es que No son Tus megas Los que Hola No es que sean Tus megas Los que Los que hacen Que se vea mejor La transmisión Sino que este Está Limitado Mira Quiero que veas La diferencia Yo te Calculo que son Entre 10 y 12 Ahí en la grabación Si lo pones A pantalla Completa Vas a ver La diferencia De calidad Si ves Esto es Esto es Scloud Más o menos A Yo calculo 15 megabits El juego Se juega Perfectamente No hay lag Este Mira O sea Bueno Estoy conectado Con un control De Xbox Con cable Así que Bueno Ya me estoy ahorrando Ahí un Un poquito De lag A que si fuera Por bluetooth Entonces Este Esta es la escena Y todo el juego Se va a ver así Todo el juego Entonces Voy a cambiar Voy a Voy a Ponerte El GeForce Déjame A ver si puedo Ahí está Mira Estamos en el GeForce Se está ejecutando De fondo El Scloud Quiero que veas Algo Voy a Voy a cambiar La calidad De Del video A 34 megabits Por segundo Viste Recuerdas que te dije Que yo creo Que en el Scloud El juego Corre Como a 15 Me parece Me parece Ya Por el tiempo Que tengo Jugando juegos Así en línea Me ha parecido Más o menos Eso No estoy seguro Pero yo voy a decir Que como a 15 Vamos a hacer Una prueba A 34 megabits Por segundo Voy a ejecutar El control A esta calidad Obviamente Obviamente Que para Soportar Esta descarga Ocupas Tener Aquí Si Muchísima Más capacidad De descarga De tu servicio De internet Yo tengo 200 megas Así que Yo puedo Soportarlo Y no solo Eso Sino que La conexión Tiene que ser Estable La fibra óptica Te ofrece Mayor estabilidad Que la de cobre Si Si tienes Problemas de conexión También pueden ser Porque tengas Una Un servicio De internet De cobre De fibra óptica Te da mayor estabilidad Viene siendo La mejor opción Vamos a hacer lo mismo Voy a iniciar El juego Y voy a iniciar Ahora si Una nueva partida Vamos a iniciar El juego Esto Mira Voy a iniciar Nueva partida Para ver exactamente Sobrescribirá Tu progreso Anterior Y es aquí Donde me da Un poquito De Vamos a hacerlo Lo volvemos A jugar Esto lo hago Solo para que se vean Las mismas escenas La misma escena Quiero que la veas Mira La misma escena Pero esta vez A 34 Megabits Si Hay una Yo recomiendo Que lo veas En pantalla Completa Si estás En youtube Si estás En pc Perdón Míralo A pantalla A pantalla Completa Para que puedas Notar la diferencia De hecho Déjame ver Si puedo Cambiar Entre uno Y otro Ahí está Esto es Scloud Mira Voy a ponerme aquí Para que veas Rostro El bitrate Al que se está Ejecutando No es suficiente Para 1080p Ahí es como Lo puedo explicar Ahora voy a escoger Geforce Mira Este es Geforce No sé Si alcances Ahí a ver La diferencia La diferencia Es clara Para mí Yo creo Estoy aquí La diferencia Es clarísima A ver Mira El fondo Allá Donde está La parada De autobús Por ejemplo Vamos a verla Vamos a verla En Nest Cloud Nest Cloud Mira Para que veas El cambio De uno a otro Si no alcanzas A ver Aquí en el rostro De la Protagonista Mira el fondo Mira el fondo Ahí Las paradas La parada De autobús Los taxis Que van ahí Corriendo Cambio a Geforce Mira Este es Geforce ¿Qué te parece? Este es Geforce Este es Geforce De hecho Me delata Ahí el teclado WASD Para mover Y Y acá Es Cloud La misma escena Casi el mismo lugar Mira las diferencias Esto es Geforce Esto es Es Cloud ¿Listo? Bueno pues Este va a ser Esto va a ser El contenido final De este video Espero que haya quedado Claro Y de verdad Denle tiempo A esto Es Cloud Está empezando Es una beta Que está empezando Y seguramente Seguramente Vamos a ver Que evolucione Y más adelante Vamos a tener Más calidad de video Para los que jugamos En PC Y con Cable Conectados con cable Por cierto Entonces Es eso Nada más Que suban El bit ray Para los que jugamos En PC Pero para Para tableta celular Con menos resolución La calidad Es suficiente Es suficiente Y es por eso Que yo decía En el anterior video Que estaba más Enfocado a eso A la portabilidad Espero que Que se haya entendido Regreso aquí A Geforce Mira Regreso a Geforce Y ya está Espero que se haya entendido Muchísimas gracias Si te aventaste este video Y llegaste al final Voy a seguir subiendo Más contenido Te invito a que te suscribas A este canal Y nos vemos En un próximo video